Bienvenidos a un nuevo programa de Canción Argentina por el Mundo, en Canción Argentina Radio, Canción Argentina, Televisión, cuánto talento argentino estamos descubriendo que está por todo el mundo, los cinco continentes Es un orgullo para mí presentar este programa, soy Viviana Greco, me encuentro en Italia y hoy nos vamos a París, señoras y señores A recibir a un verdadero embajador de la música y la cultura argentina, bienvenido Rudy Flores, ¿cómo estás Rudy? Hola Viviana, ¿qué tal? Muy contento, muy feliz de poder estar en contacto con vos y poder saludar a todos tus seguidores Y estar formando parte de este programa, que yo sé que hay muchos artistas importantes que han pasado por este programa Y para mí es un honor formar parte de esa lista Muchísimas gracias a vos, Rudy Y vamos a hablar entonces, ¿cómo llegaste vos a París? Estás en París, ahora vos viajás por todo el mundo Pero vamos a contar al público cómo fue tu llegada a París, porque hace mucho que ya estás en París, ¿no? Sí, 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 yo llegué aquí a París en el año 91 Todavía no me había dedicado definitivamente en ese año, pero un par de años después, sí Habíamos venido con mi hermano y con él, tomamos la decisión de quedarnos por aquí Un poco a probar suerte, bueno, esas fuerzas que uno tiene en la juventud, esas ilusiones, ese entusiasmo Que tuvieron mucho que ver en nuestra decisión Además, yo creo que el sueño, la ambición de cualquier artista Es venir alguna vez a París, aunque sea de paso, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad de quedarnos a vivir aquí Entonces, no desaprovechamos esa oportunidad Y la suerte también nos ayudó un poquitito Hemos grabado un disco al año siguiente de nuestra primera llegada a París Entonces, ese disco sirvió para nosotros como una carta de presentación Algo que para nosotros fue muy importante ¿Cómo se llamaba el disco? Abrió muchas puertas ¿Cómo se llamaba el disco? El primer disco El disco era Chalamamé, música del Paraná Qué bien, buenísimo Fue editado por un sello discográfico Que se encarga de difundir la música regional de todas las partes De todos los rincones del mundo Entonces, para nosotros eso vino de maravillas Porque el Chalamamé, el Chalamamé no es la música nacional en la Argentina El tango es la música nacional El Chalamamé forma parte de la música de una región Del litoral argentino Entonces, justamente ese tipo de géneros musicales Eran los que tenían espacio en este sello de grabación Así que fue ahí donde caímos Nosotros, ayudados, como te dije hoy Por la suerte, y por algunos amigos que también estaban en contacto con esa compañía discográfica Que se llama Okora Okora, qué bien Rudy, bueno, y ahora hablando de Chalamamé Vos sos de Corrientes, ¿verdad? Corrientes Yo soy de Corrientes, sí Yo nací en Corrientes Hace muchos años Este Y bueno, vengo de una familia de músicos Yo no podría haber hecho otra cosa en mi vida que dedicarme a la música Porque Y esa era la segunda pregunta, Rudy ¿Cómo incursionaste en la música y en el Chalamamé? Ahora estás contando que venís de una familia de músicos Qué bueno, te di contando Sí, sí, sí Bueno, mi papá Mi papá era músico, bandoneonista, santafesino Pero era un chapamecero correntino por adopción Abelino Flores Él fue el que guió nuestros primeros pasos con la música Tanto con mi hermano como conmigo Después cuando vio que realmente la música era para nosotros una pasión Tanto mi madre como mi padre Ellos nos apoyaron desde los inicios Y durante todo lo que Y todo lo que ellos pudieron Para que nosotros podamos seguir con la música Y hacer lo que a nosotros nos gustaba Y es lo que nos apasionaba Yo pienso que es un privilegio muy grande Para alguien Poder vivir Poder ganarse la vida Haciendo lo que uno ama Lo que uno quiere Y lo que a uno le gusta No es el caso para todos Yo puedo considerarme un privilegiado en ese aspecto Porque Haciendo la música Mi prioridad, podría decir En mi vida Tengo la posibilidad De ganarme la vida Haciendo música Qué importante es eso Qué importante Y por supuesto Habiendo nacido en Corrientes No podía tocar otra música que el chamamé Que es nuestra música maternal El chamamé Sí, me encanta Y Rudy ¿Cuál es el público Que va a tus conciertos de chamamé Cuando viajás? Y bueno, sobre todo en Francia Bueno, hoy como te Estaba contando De esta compañía discográfica Que tiene Un catálogo De grupos musicales Que interpretan Músicas regionales De distintos rincones del mundo Esa es una muestra Y una señal Y un reflejo Del interés Y del circuito enorme Que existe en Francia Por ese tipo de música Y cuando te cuento esto Quiero decirte Que ese circuito de gente Que se interesa Por ir a descubrir No necesariamente Asiste a los conciertos Porque se trate De un músico conocido O convocante Ellos van justamente Por ese afán Y esas ganas De descubrir Cosas nuevas Entonces Ese espacio Y ese circuito De público Aquí en Francia Es muy grande Entonces Esos fueron los circuitos En los que nosotros Nos movimos Cuando llegamos aquí Y que también Cuando descubrimos Que había mucha gente Interesada En descubrir Cosas nuevas Entre las que Estaba el chamamé También Fue lo que a nosotros Nos impulsó A tomar la decisión De quedarnos A continuar Con nuestra carrera Aquí Barbosa Ya había estado Aquí Raúl Barbosa Ya había estado Aquí desde hace Algunos años Él ya había iniciado Ese camino De difusión Del chamamé Aquí en Europa Desde Francia Unos años después Llegamos nosotros También para Para aportar Nuestro Nuestro granito De arena A todo ese trabajo Que comenzó antes Entonces Ese público Que empezó a descubrir El chamamé En esa época Fue agrandándose Fue agrandándose Así que ahora Ya hay mucha gente Que conoce el chamamé Cosa que Además Con esa distinción Que logró el chamamé A nivel internacional Hace poquito tiempo El año pasado En diciembre Que fue Este Reconocido como Patrimonio Inmaterial Cultural De la humanidad O sea que Para nosotros Los correntinos Es un 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 orgullo Un gran orgullo Un gran honor Este Así que bueno Así está Estoy sintetizando Este Un poco Tu Tu pregunta Con respecto Al público Que recibía Nuestra 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 música Cuando recién Llegamos Aquí a Francia Pero Eres un verdadero Embajador De la música Argentina Entonces Por el mundo Y ahora La pregunta es Si pensás Que con las redes sociales Y con la globalización Eso también ayudó Un poco Un poco A que el chamamé A difundir el chamamé En el mundo Cuanto es importante Y también Que hayan músicos jóvenes También Para llegar a un mercado Más joven Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que toda esta Explosión Virtual Estos avances En la comunicación Desarrollaron Muchísimo Ayudaron a que se desarrolle Mucho En todo sentido En cuanto a Los aprendizajes O los conocimientos Que uno puede obtener Como así también A conocer muchas cosas Que antes Sin la ventaja De tener Internet Y que ahora Con Internet Uno puede Estar presente Puedo decir Entre comillas En cualquier Rincón del mundo Es una Es una gran ventaja Para todos Y sobre todo Los jóvenes Que ya están creciendo Con esta Con esta moda Podría decir Con esta costumbre Con esta ventaja De tener A su alcance Muchos conocimientos Y muchas formas De estar en contacto Y de llegar Con su música A Digo en este caso A la música A llegar a muchos A un público Mucho más amplio Del que antes Uno pudiese haber llegado Sin tener Esta posibilidad Como te decía recién Y también contestando Un poco Una parte de tu pregunta A los jóvenes Ahora Ya se Están creándose En este ambiente Virtual Manejan La cuestión De internet Mejor que nadie Mejor que nosotros Que ya somos Un poco más Más grandes Y que Bueno Todavía Estamos a tiempo Para poder aprender Un poco Cómo manejarse Por las redes Virtuales Pero Estoy seguro Que toda esta Posibilidad Que nos da internet Ayudó A que En este caso Hablando precisamente Y puntualmente El chamamé Haya tenido Ese alcance Que tuvo Y que haya sido Galardonado Con ese reconocimiento Qué bueno Ese reconocimiento Rudy Y vamos a hablar Ahora de tu infancia En tu corriente Es natal ¿Quién fue tu referente En la música Cuando eras niño? Y si ahora Escuchas música También argentina En general Porque este es un canal De canción argentina Radio y televisión Sí Bueno Sí por supuesto Siempre escucho Siempre escucho música Mucha gente joven Con mucho talento Que están en la En la búsqueda De De nuevos estilos De nuevas formas De tocar Me parece una cosa Muy Muy importante Porque eso ayuda A que vaya creciendo Ahora estamos hablando Un poco del chamamé Pero yo me refiero Un poco a la música Argentina en sí Con este gran impulso Y este Esa fuerza Y esas ganas Que tienen Los jóvenes Estoy seguro Que nuestra música Tiene un gran futuro Con respecto A tu primer La primera parte De la pregunta Yo Como te había contado Yo nací En una familia De músicos Mi papá Era bandoneonista Mi hermano Era Acordeonista Y yo Yo no Yo nací guitarrista Yo Tomé la guitarra Desde que yo me acuerdo Y no la solté nunca más La guitarra Fue mi compañera Mi compañera Para siempre Y Este La tengo siempre A mi lado He tenido He tenido muchas Influencias Porque No solamente He escuchado Chamamé Me ha gustado Escuchar Me ha gustado Disfrutar Y aprovechar De la música En general Y la música Que más me llamaba Aparte del chamamé Era el tango Y el folclore También un poco Pero sobre todo La música brasileña Era una música Que a mi siempre Me apasionó Desde siempre Pero por supuesto Como yo crecí En un medio Chamamécero En un ambiente Totalmente De chamamé Lo que yo más domino Es el chamamé Es la música Que yo Con la que mejor Me expreso Pero como te decía Recién También Me atraían Los estilos De otros guitarristas Que venían De otros géneros Por ejemplo Roberto Grela Que es el maestro Inigualable De la guitarra tanguera Era alguien En quien yo me inspiré Mucho Y que escuché mucho En esa época Uno no Uno no escuchaba Para aprender Uno aprendía Indirectamente ¿No? Por supuesto Pero yo escuchaba Por el placer Por la felicidad Que me daba Escuchar A esos guitarristas Que tocaban De esa forma Que te daban Un mensaje musical Tan profundo Y tan emocionante Que por supuesto Indirectamente Yo también fui aprendiendo Cosas De ellos En el Chamamé Antonio Anís Un guitarrista Que Cambió la forma De tocar Y de acompañar El chamamé Para mí Antonio Anís Fue uno de los Referentes más importantes Que yo tuve En el chamamé Mateo Villalba También Un gran guitarrista Alguien que también Creó un estilo Muy Muy importante Una escuela Estilística Muy fuerte Que aprendió A muchos jóvenes Como Pocholo Airet También Lucio Yanel Un guitarrista De Corrientes Capital A quien yo admiro muchísimo Los indios Takunao Me acuerdo que para mí Los primeros referentes Así fuera del chamamé Eran los indios Takunao A mí me maravillaron Cuando los escuché Por primera vez Y a partir de ese momento Empezaron a Formar un parte De la lista De mis grandes Ídolos musicales Así que bueno Así te hice una síntesis Un poco de la gente Que yo escuchaba Cuando recién comencé Y que además No solamente los escuchaba Cuando comencé Los sigo escuchando siempre Con el mismo placer Y la misma emoción Qué bueno Rude Lo que cuentas Y vamos a hablar ahora De esta situación actual ¿No? Ahora estás Estás en Francia Y tenés muchos conciertos Pero ¿Cómo viviste El año pasado? Toda esta situación De pandemia Si hiciste también cosas Streaming online Porque la tecnología Ha ayudado mucho Yo digo siempre Nuestra amiga La tecnología Y si crees que también Todo esto online Ayuda Y llegó para quedarse Varias preguntas Te hice a la vez Sí Sí, sí, sí Bueno Están todas relacionadas Las preguntas Bueno Como todos sabemos El año pasado Nos tomó sorpresa Esta historia del virus ¿No? Llegó tan rápido Todo Que en un momento Cuando nos dimos cuenta Estábamos todos En cuarentena Encerrados Sin Sin poder hacer nada Este Por supuesto Ninguna actividad Este Ninguna actividad Que requiera ¿No? ¿Cómo se llama? Este La Reunir a gente ¿No? Por suerte Eso yo lo pensaba ¿No? El año pasado Y hablando con los amigos Siempre decíamos Menos mal que Dentro de toda Esta desgracia Del virus Y esta cuarentena Que Estuvimos obligados A respetarla Y hacerla Menos mal que Por lo menos Teníamos Esta ventaja De poder comunicarnos Por internet ¿No? De tener internet Y de estar en contacto De alguna forma Con la gente En el mundo No sé Con nuestros familiares Nuestros amigos Poder escuchar música Poder leer los diarios No fue un encierro Total Así Silencioso En el que uno No podía Hacer absolutamente Nada Entonces Este Tuvimos que Acostumbrarnos Haciendo mucho esfuerzo Tuvimos que Acostumbrarnos A esa situación En la cuestión Musical Este Como si también En muchos otros rubros El trabajo En sí El trabajo virtual Que se fue desarrollando El año pasado Obligadamente Se fue instalando Lentamente En nosotros Tanto que No estamos dando cuenta Ahora de la ventaja De hacer Este En el caso De una eventual Normalidad Que ojalá llegue Lo más pronto posible Yo creo que Esas transmisiones En el streaming Esas transmisiones Virtuales No se van a perder Totalmente Yo creo que Se creó Una nueva forma De De estar Presente Vuelvo a decir Entre comillas ¿No? Una nueva forma De estar presente Y que es Esta moda Del streaming Y que va a quedarse Seguramente Este Bueno Para solucionar A veces Algunos Algunos problemitas De distancia Y Porque la verdad Que es una Es una gran ventaja Uno se pone a pensar Hacer un concierto Estar transmitiendo En directo Y vos sabés Que hay gente Que te está escuchando En el Japón En Tailandia En China En Siberia En el Paraguay En todo el mundo La verdad Una cosa increíble La tecnología Lo que hace Increíble Sí, 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 sí Así que Bueno Yo en realidad No No pude adaptarme A toda esta nueva Nueva normalidad Como se dice ¿No? La de streaming Y la de Realizar conciertos Por internet Hice Hice algunas cositas Acompañé Algún par de Amigos Que hicieron algo Pero yo No me dediqué De lleno a eso No pude Acostumbrarme A ese tipo de cosas Pero yo sé Yo sé que es importante Y yo Estoy pensando Hacer Alguna Futura transmisión Por streaming con un trigo mío que tengo que bien, porque además sirve para conectar artistas que están en diferentes lugares eso también está bueno y este programa Canción Argentina Canción Argentina por el Mundo ya ha conectado artistas, te cuento Rudy si a mi me han contado estuve en contacto con amigos Miguel Filippini que es un artista que estuvo con vos también Correntino que lo saludamos él me contó que también estuvo haciendo una entrevista con vos y sé que hay muchos músicos que han pasado por este ciclo de entrevistas que cuantos talentos hay la verdad que una sorpresa ya sabía, pero digo, conocer tantos artistas y músicos y artistas en general embajadores de la cultura y de la música que está por todo el mundo como vos sí, sí, sí es cierto y es una sorpresa y una alegría encontrarse con los compatriotas lejos de la tierra bueno, primeramente porque tenemos en común el hecho de venir aquí a mi país pero también es como encontrarse con gente que tiene el mismo deber la vida esa misión de salir a representar culturalmente a tu país a tu tierra y encontrarte con otra gente que también está haciendo lo mismo es siempre una alegría encontrar encontrarnos que bien Rudy bueno, ahora nos das tu contacto como pueden hacer nuestros amigos de Canción Argentina para contactar con vos y escuchar tu música bueno bueno, ahora es bastante fácil porque no, está YouTube que uno puede poner los nombres y aparece todo el material buscado en Facebook también estoy con el nombre de Rudy Flores ahí hay también material hay fotos y hay algunas pequeñas historias que uno va descubriendo pero sobre todo bueno, también tengo un pequeño sitio que se llama www.rudiflores.com y ahí pueden también hay material musical por supuesto perfecto buenísimo y bueno yo tengo como tengo esta doble vida de argentino y de francés este y este además ante la dificultad ¿dónde estás en París? ¿dónde vivís Rudy? ¿en qué lugar en París? ahora estoy en una justo al lado de París en un lugar que se llama Montreuil ¿qué es Montreuil? está al este al este de París este bien y este quería decir que en la Argentina tengo un trío y acá en Francia tengo otro trío en la Argentina un trío con el que hacemos casi exclusivamente Chalamet y acá en Francia también un trío de guitarras ¿no? dos guitarras y un contrabajo y con ellos estamos ahora haciendo estamos preparando nuestro último disco que va a salir esperemos con un poquito de suerte para para fin de año o a comienzos del 2022 es un disco que se va a llamar Guitarra Viajera Guitarra Viajera qué bueno qué bueno el nombre Guitarra Viajera y Rudy tenés pensado en Argentina entonces para el verano si yo vuelvo yo vuelvo a Argentina a fines de septiembre vuelvo para una para una una ocasión muy especial porque voy a voy a tocar por segunda vez con la orquesta de cuerdas del Congreso de la Nación un un repertorio con obras mías este e inspirada a todos en el repertorio en la música chamamesera ya en el 2019 tuve la gran suerte y el honor de poder estar tocando junto a esta gran orquesta y ahora vamos a a repetirla de nuevo este y esto será en el Congreso de la Nación el 27 de septiembre de este año qué bien bueno gracias por la información así toda la gente que lo te pueden seguir también nuestros amigos de Canción Argentina así que te agradecemos muchísimo Rude Flores por estar en Canción Argentina por el mundo y por ser un embajador de nuestra música y nuestra cultura por favor Viviana yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento para vos para el programa de Canción Argentina ha sido un gran honor una alegría estar formando parte de los entrevistados del programa y le mando un saludo grande a todos muchas gracias amigos y los espero el miércoles a las 12 horas de Argentina 17 horas de Europa Madrid Roma muchas gracias adiós